Warner Bros. presenta... Looney Tunes Aula Voladora Soy el típico pájaro de la jauda de Otto Quisiera no ser tan indefenso para que la abuelita me dejara borrada allá afuera con los demás pajaditos Vaya, mira esto, aquí está la respuesta a tus problemas, jaula voladora Ahora su canario podrá volar en su propio jardín trasero sin abandonar la seguridad de su jaula De venta en la veterinaria, doce noventa y cinco ¡Qué bien! Te va a vacinar, piolín Ahora podrás volar allá afuera sin preocuparte porque ese feo lindo gatito te coma Vaya, vaya, qué ingeniosos Aquí dice que tiene propulsión al chorro Y viene con un casco de seguridad Es fácil de utilizar Para arrancar, solo jale la palanca Eso es ¡Vaya, mira cómo vuela! ¡Ay, ay, ay, cuidado con el candelero! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera un minuto para que abra la puerta! ¡Hola, Dindu gatito! ¿Te gusta mi nueva jauda? Esta es la única forma de podar Y todo este tiempo lo he hecho de la forma más difícil ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Mejor aterrizo para leer las instrucciones. Olvidé qué hacer en caso de niebla. Devise las CDPMs. Si se encuentra con un viento de cola de más de 20 nudos, suba las CDPMs más. ¡Pidoto a bombardero! ¡Pidoto a bombardero! ¡Suelven bombas! Planos para un cohete nave. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!